Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 27 de enero. A continuación, las noticias más importantes. Una marcha negra concentró a diversos sindicatos de docentes quienes se reunieron en el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Los sindicalistas marcharon sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo hasta Casa Presidencial para exigir que se realicen cambios en la reforma de pensiones. El secretario del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador, Cimeduco, Francisco Celada, calificó la recién aprobada ley como un parche que genera más crisis en el sistema previsional. Cuando la movilización se acercaba a Casa Presidencial, agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden detuvieron la marcha y solamente permitieron el ingreso a una comisión delegada para presentar una propuesta de reforma a los artículos de la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones. Representantes de la Comunidad Santa Marta del municipio de Victoria, Cabañas, así como miembros de la Asociación de Desarrollo Económico-Social, pidieron a la Procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara que verifique la situación carcelaria de los detenidos el pasado 11 de enero. La comitiva llegó a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos este 27 de enero y fue recibida por dos procuradores adjuntos a quienes les plantearon la situación y pidieron que den acompañamiento a las denuncias. En el escrito dirigido a la Procuradora, pidieron verificar la situación carcelaria de los detenidos y que gestione el acceso de familiares de los detenidos, específicamente de aquellos que padecen enfermedades crónicas. Además, solicitaron que la Procuraduría dé un acompañamiento permanente al proceso a fin de que sea transparente, legal y justo. La audiencia inicial contra los ocho acusados fue el 19 de enero pasado y la jueza ordenó la instrucción formal con la detención provisional para los acusados. Empleados del Registro Nacional de Personas Naturales denunciaron el jueves 26 de enero que a la fecha aún no han recibido el pago de salario de enero. Según la denuncia hecha por los empleados, también los obligan a trabajar hasta medianoche y los fines de semana sin que les paguen horas extras. También dijeron que la institución no ha querido brindarles información sobre fecha de pago debido a que mantienen toda la información de manera hermética y los funcionarios no les comentan nada. La prensa gráfica buscó contactar a la Oficina de Comunicaciones del Registro Nacional de las Personas Naturales, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue llevado nuevamente a un centro asistencial el jueves 26 de enero luego de sufrir complicaciones en su salud. Arturo Mason, tío y abogado del exalcalde, dijo a la prensa gráfica que en el centro penal La Esperanza autorizaron su salida para que le realizaran unos exámenes médicos. Sin embargo, señaló que no le hicieron todos debido a que tenía que regresar al centro penitenciario. Agregó que del centro penal no dejaron que permaneciera más tiempo en el hospital, a pesar que los médicos manifestaron que era necesaria su permanencia en el centro médico. La semana pasada circuló el rumor que el exalcalde había fallecido, pero familiares desmintieron esa noticia. En esa ocasión, confirmaron que la situación de salud ya se encontraba delicada y que había tomado la decisión desde hace tres semanas de estar en huelga de hambre luego de permanecer por casi 20 meses en prisión. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.